oportunidad perdida entre petro y los expresidentes opinión de cartas de los lectores para el espectador al editorial del 22 de agosto titulado los expresidentes optaron por el show le faltó ahondar en esa figura de la república pues yo ando que andrés pastrana cesar gaviria y también álvaro uribe aquí en esta casa periodística no menciona se negaron a atender la convocatoria del presidente gustavo petro para discutir la posición nacional frente a las elecciones venezolana esta negativa fue otro episodio del debate político polarizado ya que ellos en vez de expresar en ese espacio sus opiniones prefirieron utilizar la oportunidad para obtener créditos políticos esto siente un mal precedente para cumplir con las labores propias de la comisión asesora de relaciones exteriores de la cual forman parte todos los expresidentes quienes por su experiencia pueden ayudar a garantizar la coherencia en el actuar de colombia en el ámbito internacional como lo menciona el editorial pero no ellos han optado por formar el sindicato del pasado no para obtener créditos políticos sino para velar por sus intereses mezquinos y politiqueros en lugar de procurar el bien de la patria reconozco que el presidente gustavo petro tiene medallas de bronce en el deporte de la polarización del país pero los expresidentes con este acto se llevaron la medalla de oro es obvio que ellos podían continuar con sus discursos negativos contra petro pero convirtieron una oportunidad de estado no en un desfile de vanidades sino en un acto de diatriba con él se sabe que la mayoría de ellos exceptuando a ernesto samper y juan manuel santos y la ultra derecha conservadora y neoliberal con sus sindicatos pasado nos quieren arrebatar un mejor bienestar en el que la clave es construir una comunidad regional de futuro compartido para venezuela y colombia para los latinoamericanos según martin caparrós no hay nada más complicado que formar nosotros porque en los dos últimos siglos hemos tratado de cambiar nuestras sociedades para conseguir más igualdad para acabar con los abusos para que la justicia funcione para todos pero no lo hemos logrado a pesar de la insistencia de nuestros coros bien pensantes e indignados en conquistar todas esas cositas bolivarianas que debería tener la mayoría de los pueblos de colombia y venezuela sin embargo ahora se utiliza la fama de bolívar para un régimen que no tiene nada de ideario de libertad mientras tanto colombia sigue teniendo una postura cuestionable sobre el fraude en venezuela los expresidentes deberían por tanto ayudar a garantizar la coherencia en el actuar de colombia en el ámbito internacional para contribuir a evitar una hecatombe en el país hermano que nos afectaría a todos y por supuesto si ello ocurriera la historia no lo absorbería de todos modos ojalá la presión internacional se manifieste con más efectividad para que se solucione la grave crisis venezolana una solución que ojalá sea pacífica para el bien del pueblo hermano que siempre ha tenido la voluntad y el corazón valientes para sacudirse de sus yugos respetando la ley el honor y la virgen el sí muy sí sú ¡Gracias!